Así, bajo el inclemente sólido y desde las 10 de la mañana permanece Jarbey de la Oscaña, quien decidió encadenarse a las afueras del consorcio Parques Acuáticos Latinoamérica en Bucaramanga, como protesta y reclamo del pago de sus salarios y liquidación de servicios prestados como vigilante de la obra del Parque del Agua, proyecto que a propósito está suspendido. Arbey asegura que esta empresa hace tres meses aproximadamente le abonó 500 mil pesos de los 4 millones 300 que les adeudan por tres meses de trabajo. Desde el pasado 27 de diciembre, este ciudadano renunció a sus funciones y asegura que permanecerá en la capital santanderiana hasta obtener respuesta por parte de la compañía. Jarbey se suma a otro grupo significativo de ciudadanos que espera les sean cancelados los pagos por sus servicios prestados en el proyecto de la Gobernación de Santander.